El tofeo Fair Play a Sergio Ramos Es lo más Te juro El tofeo Fair Play a Sergio Ramos Bueno Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias Una bonita navidad Un saludo a todos los televidentes Por esta navidad Un gran año Puede que dirijas el próximo año o no? Todo depende Han llamado que en Cerro de Pascos está buscando El equipo Que va a empezar de abajo De Copa Perú, está buscando un técnico de experiencia Con cariño y respeto a Roberto Ojalá ¿Por qué no puede dirigir Roberto? Eso te lo ha escrito Raúl, muchachos, muchas gracias Gracias a ti Omar también por este año de trabajo Esperemos encontrarnos el próximo año en Teledeporte Felices fiestas para todo el país Gracias por acompañarnos Agradecerle a todo el equipo de producción Los que están atrás de cámaras por todo este año de trabajo Y de compañerismo también Ha sido un gran año, nos reencontramos en febrero Primera semana del año 2018 Felices fiestas para todo el país Así que bueno Que nos vemos muy pronto Muchas gracias Gracias, buenas tardes Gracias, gracias 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 por ver el video.